Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn, te invito a suscribirte al canal para más videos. Hoy hablemos de Slayer. Slayer ha comentado su regreso, la pregunta es, ¿Slayer y Kiri King podrán volver? Hablemos ahora de la separación, puesto que en 2018 Slayer anunció que se retiraría de los escenarios tras una gira mundial de despedida que duró hasta el 2019. ¿Qué motivó esta decisión? ¿Qué factores influyeron en la separación de Slayer? ¿Qué ha sido de sus miembros desde entonces y lo más importante, qué significa el reciente anuncio de su regreso para un par de conciertos en 2024? ¿El motivo de la separación? No hay una respuesta única ni oficial a la pregunta de por qué se separó Slayer, pero se pueden señalar algunos posibles motivos que contribuyeron a esta decisión. El primero y más evidente es el cansancio y el desgaste de más de tres décadas de carrera musical, giras interminables, presión mediática y exigencia creativa. Slayer es una banda que siempre se ha mantenido fiel a su estilo y a sus fans, pero eso también implica un alto nivel de compromiso y sacrificio. En una entrevista del 2016, el vocalista y bajista Tom Araya de origen chileno confesó que extrañaba a su familia que le gustaría pasar más tiempo con ellos. Araya también sufrió problemas de salud que le obligaron a someterse a una cirugía de cuello en 2010 y que le impidieron seguir haciendo headbanging en sus conciertos. El segundo motivo tiene que ver con la muerte de uno de los fundadores y guitarrista de Slayer, Jeff Hennenman, en 2013, y Hennenman había fallecido a los 49 años debido a una insuficiencia hepática provocada por una facitis necrotizante, una infección de tejidos que contrajo tras ser mordido por una araña. Hennenman era el principal compositor de Slayer, el responsable de algunos de sus temas más emblemáticos como Angel of Death, Raining Blood o Season in the Abyss. Su ausencia dejó un vacío irreemplazable en la banda que tuvo que recurrir a otros guitarristas como Gary Hall de Exodus o Pat O'Brien de Cannibal Corpse para completar su formación. Aunque Slayer siguió adelante con su música, es probable que la partida de Hennenman afectara a su moral y a su cohesión como grupo. El tercer motivo tiene que ver con las diferencias creativas y personales entre los miembros de Slayer, especialmente entre Araya y el otro guitarrista y líder de la banda, Kerry King. Araya y King son los únicos miembros originales que permanecieron en Slayer hasta el final, pero también los que más discrepancias han tenido a lo largo de su trayectoria, mientras que Araya se ha mostrado más abierto a experimentar con otros géneros musicales como el punk o el rock alternativo y a expresar sus opiniones políticas y religiosas. King se ha mantenido más fiel al trash y al satanismo que caracterizaban a Slayer, estas diferencias se hicieron más evidentes en el último álbum de estudio de Slayer, Repentless, lanzado en 2015 que fue el primero cine participación de Hennenman y que recibió críticas mixtas por parte de los fans y de la prensa especializada. Además recordemos que Tom Araya ve el satanismo como imagen, un solo adorno a vender horror y que Ricky King se podría notar como la otra versión dentro del satanismo culto que nos muestra más carácter satanista, no vendiendo letras sino en el sentido de religión y adorar al chamuco, aunque esto es por mera ideología, siendo claros. Vemos aquí el ying yang de una banda que siempre fue en letras más diabólica y más melódica en cuanto a vender, pero abriendo paréntesis y hablando sobre esto, Slayer no es una banda satánica y ninguno de los músicos que la integran se considera satánico en sí. Tom Araya de hecho se considera católico y ha planeado formar un grupo de rock cristiano con el baterista original Dave Lombardo. Kerry King y Jeff Hennenman habían consultado la biblia de Anton Levy para documentar las historias de terror que ya escribían, pero llegaron a la conclusión de que no había una gran diferencia entre el cristianismo y el satanismo. Kerry King y Jeff Hennenman hablaban especialmente en contra de cualquier institucionalización religiosa incluyendo el culto religioso a Satanás. Slayer es un espectáculo musical que se fundó en plena era de pánico al satanismo y que a imagen y semejanza del grupo británico Venom utilizó los temas del satanismo, la guerra y la muerte con el exclusivo fin de construir historias que sorprendieran a una audiencia especialmente familiarizada con el terror. En pocas palabras su oscurientismo no es más que pura imagen y para este regreso de Slayer supongo que serán canciones viejas y nuevas relativamente y si preparan algún álbum a posteriori sería en total mitad de los dos originales y punto y aparte es que Kerry King hizo también su propia banda y su propio sonido a partir de su separación haciéndose un bocasas de Slayer. Raro no sería saber que alguno de los dos no estará, pero esto claro son conjeturas a verbo pues no sabemos aún la formación que tendrá Slayer en esta gira o estas dos presentaciones ya que gira como tal no lo es. Y hablando de Kerry King y su último estreno, realmente para mí Kerry King suena muchísimo a Possessed, es una creación de cero con bastante panda pesada de fondo, es una fortuna escuchar algo en solitario, pero se nota bastante el seguir dentro del mismo género incluso también sonando a Slayer. Sin más yo fui Glenn y hasta el próximo video de noticias.